En la CAP formamos con excelencia y con profesión personas íntegras que transforman el mundo a través de un modelo educativo que pone su foco en la formación técnico-profesional con trayectorias formativo-laborales que acompañan a nuestros estudiantes durante todo su camino formativo, profundizando la integración del aprendizaje con la industria, articulando programas formativos en distintos niveles educación media, técnico-profesional, pregrado y educación continua Perdón, tengo la graduación Ah, no, dime Buenas tardes Innovadores y emprendedores, íntegres y éticos, responsables y comprometidos con su trabajo, la sociedad y el entorno y con capacidad de adaptación, se les permite ser flexibles ante cada nuevo desafío Nos comprometemos con el desarrollo territorial a través de un aprendizaje integrado al sector productivo de servicios con el fin de formar técnicos y profesionales que respondan y contribuyan a los principales desafíos locales El vínculo permanente con empresas, organismos públicos y otras organizaciones permite que la formación que entregamos con un foco innovador y sustentable sea pertinente a sus necesidades presentes y futuras En un contexto dinámico y cambiante, en pleno proceso de transformación digital en Inacap CEO Alparaíso, nos comprometemos a contribuir a la empleabilidad y desarrollo profesional de las personas, de la productividad de las empresas y del país formando a los técnicos y profesionales que transforman el futuro En Inacap, formamos con excelencia y compromiso personas íntegras que transforman el mundo a través de un modelo educativo que pone su foco en la formación técnico-profesional con trayectorias formativo-laborales que acompañan a nuestros estudiantes durante todo su camino formativo, profundizando la integración del aprendizaje con la industria articulando programas formativos en distintos niveles educación media, técnico-profesional, pregrado y educación continua Así, los estudiantes construyen su desarrollo profesional de acuerdo a su trayectoria, intereses y necesidades Formamos técnicos y profesionales, innovadores y emprendedores íntegros y éticos, responsables y comprometidos con su trabajo, la sociedad y el entorno y con capacidad de adaptación, que les permite ser flexibles ante cada nuevo desafío Nos comprometemos con el desarrollo territorial a través de un aprendizaje integrado al sector productivo de servicios con el fin de formar técnicos y profesionales que respondan y contribuyan a los principales desafíos locales El vínculo permanente con empresas, organismos públicos y otras organizaciones permite que la formación que entregamos con un foco innovador y sustentable sea pertinente a sus necesidades presentes y futuras En un contexto dinámico y cambiante, en pleno proceso de transformación digital en Inacapseo al Paraíso, nos comprometemos a contribuir a la empleabilidad y desarrollo profesional de las personas a la productividad de las empresas y a los profesionales que transforman el futuro En Inacapseo, formamos con excelencia y compromiso personas íntegras que transforman el mundo a través de un modelo educativo que pone su foco en la formación técnico-profesional con trayectorias formativos laborales que acompañan a nuestros estudiantes durante todo su camino formativo profundizando la integración del aprendizaje con la industria articulando programas formativos en distintos niveles educación media, técnico-profesional, pregrado y educación contiva Así, los estudiantes construyen su desarrollo profesional de acuerdo a su trayectoria, intereses y necesidades Formamos técnicos y profesionales, innovadores y emprendedores íntegros y éticos responsables y comprometidos con su trabajo, la sociedad y el entorno y con capacidad de adaptación que les permite ser flexibles ante cada nuevo desafío Nos comprometemos con el desarrollo territorial a través de un aprendizaje integrado al sector productivo de servicios con el fin de formar técnicos y profesionales que respondan y contribuyan a los principales desafíos locales El vínculo permanente con empresas, organismos públicos y otras organizaciones permite que la formación que entregamos con un foco innovador y sustentable sea pertinente a sus necesidades presentes y futuras En un contexto dinámico y cambiante, en pleno proceso de transformación digital En Inacapseo, al Paraíso, nos comprometemos a contribuir a la empleabilidad y desarrollo profesional de las personas de la productividad de las empresas y del país formando a los técnicos y profesionales que transforman el futuro Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a esta siguiente jornada Jornada número 2 del módulo WhatsApp Business Bienvenidos, bienvenidas a todos Hoy día vamos a tener una jornada donde vamos ya paso a paso a aprender la herramienta, ¿cierto? Ya aprender, porque vimos la introducción del uso de la herramienta Recordarles a todos, a todas, que los que quieran profundizar un poquito más en WhatsApp Business, ¿cierto? Tenemos disponible acá, del curso anterior Tenemos disponible acá, en este link de videos, ¿cierto? Estoy abriéndolo, para que lo tengan presente Tengo marcado en verde ahí Las sesiones del curso pasado, por lo que quieran profundizar Porque el foco que vamos a poner hoy día es que ocupen WhatsApp para luego alojarlo o usarlo como vía de comunicación en Google My Business Que lo vamos a ver, ¿cierto? A partir de el próximo martes Ya comenzamos con Google My Business Y para no perder más tiempo Tenemos ahí a nuestro Profesor Botts Vamos, Profesor Botts ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Me escuchan? Intente siempre avisarme cuando va a entrar Ahora Por favor, Profesor Botts No, te escuché muy bien Intente avisar cuando llegue justo a la hora Gracias, Profesor Botts Ah, perfecto Sí, que estaba ahí esperando sal, la verdad Bien, vamos a continuar con la clase de WhatsApp Business La semana pasada vimos cómo nos sirve, digamos, a grandes rasgos Vimos algunas novedades de la aplicación Y hoy día vamos a profundizar en la herramienta de mensajes Y en la configuración de nuestros servicios O nuestros productos Entonces, vamos a utilizar WhatsApp de una forma Esto se llama Marketing Automatización Marketing Automatization Es la automatización de marketing Que quiere decir que Ciertas plataformas Ciertos dispositivos Ciertas herramientas Nos pueden ayudar A generar una tarea Que muchas veces es repetitiva A generarla Digamos, de manera automática Entonces Voy a compartir mi pantalla Sí, esta vez Estamos desde Estoy desde un computador O sea, perdón Con una señal un poco Un poco Eh Digamos, con poca señal Por lo cual Les voy a pedir un poquito de paciencia Es decir, que se demora un poquito en En compartir Sí Vamos a pedirle que comparta a Sonia También por si acaso O esta vez Que no para que no tome tanto Ancho de banda Y ahí deberían estar viendo mi pantalla Sí Me imagino que sí Perfecto Entonces Voy a abrir una cuenta nueva Recuerden que nosotros estábamos trabajando Con una cuenta de Google Sí Vamos a ir a la cuenta Vamos a acomodar un poco acá Vamos a ir a la cuenta Al perfil Sí Con este perfil Sí Y acá Vamos a Primero que todo Antes de pasar a A la herramienta de WhatsApp Les quiero comentar Sobre el trabajo que tenemos que hacer A modo de configuración Eh Dentro del formato digital Nosotros tenemos que entender Que Si bien El Esto Yo creo que se los comenté En las clases más introductorias Si bien El Eh Digamos Nosotros configuramos un sitio visual ¿No es cierto? Un producto con una fotografía Eh Texto Imagen El algoritmo Tanto El algoritmo que funciona en las redes sociales Como el que funciona en Google En el buscador de Google Funciona con Eh Palabras Sí Son palabras Eh Las que De una u otra manera Nos ayudan a posicionarlo Es Es lo que entiende El robot Hoy día Las inteligencias artificiales Ya son capaces de De interpretar De leer imágenes De ver Digamos Una imagen Y poder Entender de qué se trata Y en base a eso Eh Digamos Generar una respuesta Pero todavía el buscador de Google Y todavía Las herramientas de optimización De las redes sociales Funcionan en base a palabras ¿Sí? Seguimos funcionando en base a palabras clave Y de hecho Si Usted hace publicidad en Google Por ejemplo Va a pagar por Palabras clave Se llama De hecho Digamos En la configuración Está escrito así Keywords Que son palabras clave ¿Cómo vamos a O sea Primero para qué sirven Como les comentaba Tiene que ver con Cómo el buscador Entiende Esa publicación Esa página web Ese blog Ese video de YouTube ¿No es cierto? Base a la descripción Eh El buscador entiende En base a sus palabras De qué se trata Y entendiendo eso Puede hacer match Con las búsquedas Con las palabras Que escribe la gente Cuando busca Eh Entonces nosotros Si tenemos las palabras Clave correctas En nuestro contenido Asociada a esas palabras Con las que las personas Buscan Vamos a Eh Poder posicionarnos En mejores lugares De búsqueda Para que Ya sea Instagram Muestre más Nuestra Nuestra publicaciones Ya sea La red de búsqueda De Google Muestre Nuestra Nuestros productos Nuestra ubicación Del negocio Eh Nuestro Google Business ¿No es cierto? A los A los Diferentes Usuales Entonces Si bien esto Ya lo vamos a aplicar En sí En el momento de Ir a configurar El business Eh Si vamos a Eh Ver esta parte Este conocimiento En esta parte de WhatsApp Porque aquí en WhatsApp También vamos a configurar Nuestro producto Nuestro catálogo ¿Sí? Entonces Desde ya Ya es bueno que empecemos Incluir estas palabras claves En las descripciones De nuestros productos Entonces Primer Aprendizaje ¿No es cierto? Cuando hablamos de palabras claves Nos referimos a las Palabras que utiliza la gente Cuando Busca Eh Podemos hacer ahí Fácilmente la analogía Con el buscador de Google Porque entonces Sirven Como les digo En cualquier plataforma Cualquier buscador Puede optimizarse Para que El robot Que funciona detrás de esa plataforma Entienda mi contenido Ese es el primer paso Luego Segundo paso Es que sea un contenido Atractivo Para El consumidor ¿Sí? Pero si no cumplo Con el primer paso Aunque mi contenido Sea muy atractivo Si no lo sé configurar Bien para el buscador El buscador no lo va a entender No me lo va a mostrar Súper Entonces ¿Dónde encontramos estas palabras claves? ¿Cómo las podemos reconocer? Averiguar Averiguar Es fácil Nosotros podemos ir hoy día A herramientas Que nos permiten Entender Estas palabras claves Como Uber su yes Entonces Buscamos en el buscador ¿No es cierto? En el buscador de Google Uber su yes Punto com Que se escribe igual que La plataforma de Uber Y nos va a llevar a esta página ¿No es cierto? De Neil Patel Donde podemos Analizar Un sitio web ¿Sí? Para entender Las palabras clave De ese sitio web Aquí me da Ingresando Me da La posibilidad De analizar Completamente Un sitio web Ya nosotros No lo vamos a hacer En este caso Porque no tenemos Ningún sitio web Que analizar todavía ¿Sí? Le vamos a dar Que aceptamos Las cookies Mira A que aprovecho de comentar Las cookies ¿No es cierto? Estos mensajes Que siempre nos aparecen En todas las páginas web Digamos Si bien en Chile La legislación No regula El uso de las cookies Sí En la Unión Europea Se reguló Y ellos establecieran ¿No es cierto? Que cualquier página web Que se pueda visitar Desde la Unión Europea Tiene que avisarle A las personas ¿No es cierto? Sobre Sobre Lo que están haciendo Con la información Que recolectan Cuando nosotros Nos conectamos a una página Si nosotros Aceptamos las cookies Le dejamos A esta página web Que tome la información Que está alojada En nuestros dispositivos Como El tráfico Que digamos Todas las páginas Que visitamos antes El tiempo Que pasamos En dichas páginas Las búsquedas Que hacemos ¿Sí? Les entregamos Esa información Ahora Yo siempre acepto ¿Sí? En el Entendiendo Lo que estamos haciendo Aquí yo siempre Les comento Que esto hay que ser Responsable En entender De Oye Estoy en una plataforma En este caso Estamos desde Un buscador de Google ¿No es cierto? Estoy en una plataforma De Google Si yo comparto Lo que hago ¿No es cierto? Con esta plataforma Voy a conseguir Mejor personalización ¿No es cierto? En base al uso Que yo le doy Por eso a mí siempre Me gusta aceptarlo Porque entiendo Lo cierto Que en la medida Que haya más datos Míos En la plataforma La plataforma Puede funcionar mejor Para mi uso ¿Sí? Pero como les digo Hay que ser responsable De la información Que se está compartiendo Y luego tener claro Que esto es público ¿Sí? Todo lo que yo hago Veo Las páginas que visito Si usted quiere Digamos Mantenerlo privado O utiliza Un dispositivo Solamente para eso O asociado A ninguna cuenta Digamos Como trabaja Digamos Para no ser Seguido No tener ningún registro No abrir ningún Pace Ni una cuenta Nada Que se Digamos Que se asocia A usted Y como le digo Un dispositivo Incluso Que no sea De uso común Para que no vaya Guardando datos Del dispositivo O de lo contrario Podemos utilizar Este universo De alguna manera Gratuito Para nosotros Como usuarios Porque nadie nos cobra Por tener Un Gmail ¿No es cierto? O poder Utilizar una cuenta Hacer una presentación En Google O utilizar un documento De Google No nos cobra Google Pero Digamos Él se beneficia La empresa se beneficia Con los datos De los usuarios Para que después Una empresa Pueda vendernos algo Ese es el fin ¿Ya? Si yo No consumimos No nos metemos En esto Como consumidores No es el negocio De la plataforma Ahora Ahora En ese sentido Nosotros Tenemos que entender Este mundo Del Del SEO ¿No es cierto? De la configuración De una plataforma digital Como algo Verificioso Para nuestro negocio Utilizarlo ¿Sí? No ser consumidores Porque De alguna u otra manera Los que nos hemos quedado A veces ¿No es cierto? Pegados Viendo Instagram Tiktok Hoy día Que tiene esa Digamos Dinámica De contenido Muy rápido Muy digerible Sabemos que Básicamente Digamos No nos aporta Mucho En nuestro desarrollo Personal Laboral Intelectual Llámelo como Usted quiera ¿Sí? Son Digamos Funcionan muy bien En términos De Para lo que están Para lo que están Hechos ¿No es cierto? Que es para mantener La atención de las personas Pero son armas Armas de doble filo En el sentido De que estamos Capturando Justamente La atención de personas En contenido Un poquito basura Como se dice ¿No es cierto? Que no tiene mucho valor Sin desmerecer Que también existen Ciertos creadores De contenido ¿No es cierto? Que son un poquito más difíciles De encontrar O no son tan masivos Que generan muy buen Contenido educativo Entonces la plataforma También Uno la puede ver Por ese lado Pero Lo que tenemos que Lograr Digamos Racionalizar Es el uso consciente Como usuario Del contenido Digamos De consumidor De este contenido Entender Oye mira Todo esto Se hace Para conseguir Un objetivo La mayoría De los creadores De contenido Quieren Mantener su atención Para generar Más tráfico Ya Mañana Te va a dejar De esa manera También Monetizar O vender Un producto Un servicio Asociado A esa comunidad Y nosotros Como usuarios Lo que queremos Es que Nuestra página Nuestro catálogo De productos Nuestro Google Business Aparezca en estos Primero lugares Vamos a saltarnos Esta parte Vamos a cerrar Esta ventana Si usted tiene un sitio web Lo puede analizar Desde acá Le da next Y se va a demorar Un poquito En hacer todo el análisis Pero le va a entregar Toda la información Nosotros vamos a cerrar Y vamos a pasar Directamente a la plataforma Si Y aquí en la plataforma Yo ya puedo ver No es cierto Que me dice El buscador de keywords No es cierto Enter a domain Or keyword Y vamos a buscar Esto en Chile Primero Si CL Chile Spain Spanish Chile ¿Por qué? Porque son Las búsquedas Que se hacen En español Y desde Chile Evidentemente Las que nos van a servir A no ser que yo Quiera analizar Las palabras clave Por ejemplo De un público Extranjero En la autoridad Si tengo un hotel No es cierto Una especie de turismo Y quiero capturar A un público En Alemania Para que venga a Chile Con mi agencia de viajes También podría eventualmente Hacerlo desde acá Para entender Cuáles son las palabras clave Que se usan allá Para llegar a mi sitio web En este caso Vamos a Spanish Chile ¿No es cierto? Y vamos a buscar acá El dominio El dominio Nos referimos a un sitio web Por ejemplo Si yo tengo un sitio web Y quiero saber Oye ¿Cómo llega la gente A este sitio web? Ponemos acá www.misitueweb.cn Y le damos clic a Buscar a Search Y nos va a decir Todas las palabras O el ranking De palabras clave Con las que las personas Han llegado a ese sitio web Eso nos va a ayudar A sacar nuestras palabras clave En mi caso Como no tengo un sitio web Todavía Asociado al servicio Que estamos configurando ¿No es cierto? Todavía no hemos levantado Un sitio web Vamos a poner una keyword Que una keyword Es como Lo primero que aquí Se me va a ocurrir ¿No es cierto? Cuando alguien busque Mi producto o mi servicio En el caso mío Habíamos puesto ¿No es cierto? Consultoría Le voy a escribir acá Consult Consultoría Consultoría En marketing Digital ¿Sí? Consultoría En marketing digital Y vamos a buscar Le doy clic a Search Para ver Que arroja ¿Sí? Ahí Le denuncio Un libro Que está pensando ¿Sí? Ahí está Entregando Los resultados Perfecto Ya Entonces Me dice Mira La palabra clave Tiene Tiene un costo Por clic De 1679 pesos Eso es Bastante Caro ¿Sí? Es bastante caro El costo por clic Estimado ¿Sí? Esto es lo que me costaría A mí tener un clic En una campaña ¿Sí? 1600 pesos Es arte Entonces Esto se puede ir mejorando ¿Cómo? Utilizando Otro tipo De palabras clave ¿Por qué pasa esto? Cuando las palabras clave Tienen un alto costo Es porque Hay más avisadores Hay más avisadores Con la misma palabra clave ¿Sí? Están utilizando La misma palabra clave Por lo tanto El costo sube Y me dice acá Acá me muestra Las búsquedas ¿No es cierto? De los últimos meses ¿Ya? Hay un aumento Hacia el mes de septiembre Eh De la palabra clave De consultorías Veamos Entonces Ya Ahí acá Está lo interesante Estas son las keywords ¿Sí? Consultora 5S Tiene un volumen De 140 búsquedas Mensuales ¿Ya? Un costo por clic De 2.23 Y Está en verde Esto Digamos que No es una No tiene mucha dificultad ¿Ya? En términos de De la competencia ¿Sí? Dices Claro La competencia Mientras más alto Es el número Más competencia Hay ¿Ya? Por esa palabra clave Entonces Esta tiene 22 Y estábamos Nosotros estábamos Viendo que Acá Había Esta debe tener Un poquito Tiene 7 Tiene menos competencia Es más cara ¿Sí? Eh Consultora digital Natura Es otra palabra clave Por 90 Búsquedas Está más cara ¿No es cierto? Va en 21 Pero vale 1300 El clic Eh ¿Cuánto gana Un marketing digital En Chile? Consultora Jazz Diplomado Marketing digital Ejecutora estratégica Consultoría En marketing Consultora Jazz Chile ¿Ya? Ahí me da Algunas ideas De palabras clave ¿Qué significa esto? Que las personas ¿No es cierto? Que han llegado A la palabra Consultoría Marketing digital Han buscado Con estas Búsquedas Entonces Me da ¿No es cierto? Yo tendría que entender La consultora 5S Por ejemplo Vamos Le damos clic ¿Sí? Claro Y aquí Me genera Me genera Las páginas Relacionadas Con esa Con 5S Consultores Que se están Viendo El home De la página Web El LinkedIn El Instagram Facebook El perfil De empresa En labor En trabajando ¿Ya? Entonces Aquí ya me está Dando información Sobre Esta empresa 5S Consultores Que sería Como En este caso Mi competencia Directa ¿No es cierto? Para Para la palabra Clave Consultoría Marketing digital ¿Ya? Yo tendría que entender Profundizar ¿No es cierto? Pero ya podría Entendiendo ¿Qué palabras Utilizan ellos Para yo utilizar En mi En la descripción De mis productos O mis servicios Voy a ir un atrás Si vamos a seguir Viendo hacia abajo ¿No es cierto? Y acá Me da las ideas Entonces Acá por ejemplo Tenemos algunas ideas De contenido Consultoría Marketing digital Para pymes Consultoría Marketing digital Dentado a resultados Y aquí la empresa Que lo ofrece Consultoría Marketing digital ¿Qué es y por qué La necesitas? Consultoría Marketing digital Potencia la presencia Online Con un estimado De visita Y claro En la versión gratuita Me da un poquito De información Pero yo podría ir A la versión de pago Y tener más información Entonces Aquí ya tenemos Una herramienta Que nos va A mostrar Como les digo Cuáles son las palabras Que utiliza La gente Para llegar A mi contenido ¿Sí? Y Voy a ir aquí A Keywords Ideas Por el panel A ver si nos muestra Me muestra Un poquito más De ideas De palabras clave Ya Y aquí me muestra Un poquito más De ideas De palabras clave Entonces Me dice Por ejemplo En consultoría Marketing digital Bueno De nuevo 5S ¿No es cierto? Las que ya vimos Y acá está KPI en marketing Esto es algo Como Lo que yo podría Digamos Poner como servicio Técnico En marketing digital Sueldo Eso me puede servir Como algo de contenido Consultora en marketing digital Diplomado en marketing digital Consultora en digital natura Marketing digital UC Consultoría en marketing digital Pequeñas empresas ¿Ya? Y aquí hay un montón De palabras Que yo tengo que utilizar En la descripción De mis productos En mi contenido En mi página web ¿Sí? Porque es la forma Como llegan Las personas Idealmente Con altos volúmenes De búsqueda Esto que aparece aquí ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podría utilizar? Hay otra herramienta Para poder Generar nuestros textos Nuestros contenidos Que se llama Google Trend ¿Sí? Google Google Trend Lo buscamos en el buscador Vamos a saber VSOYES Para que no nos tome Mucho de banda Y en Google Trend Nosotros vamos a poder Conocer Cuáles son las tendencias En las búsquedas ¿Ya? Acá Como estoy conectado Desde Chile El tiro me va Me va a tirar ¿No es cierto? Que está en tendencia El Inter Debe estar jugando Debe haber habido Un partido ¿No es cierto? Y eso Levanta Levanta La tendencia Al Nassar Claro Sigue siendo fútbol Seguramente Ahí Digamos Hay un partido En tendencia Esto es lo que la gente Está buscando En este minuto En Google Entonces Yo puedo acá Explorar ¿No es cierto? Algún Algún término De búsqueda Vamos a seguir Con Consultoría 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 En marketing Digital Explore Vamos a ver ¿Qué nos dice? Nos va a mostrar La tendencia De esta palabra De esta palabra clave De este término De búsqueda Ya No hay suficientes datos Para mostrar El último día Aquí tenemos que poner Vamos a ampliar Los últimos 12 meses Tampoco Entonces Como término de búsqueda No nos sirve Porque no tiene Muchos Mucha búsqueda Vamos a poner Consultor Del negocio Acá Aquí hay uno Relacionado Ok Veamos Entonces acá vemos ¿No es cierto? Cómo Digamos El gráfico Nos muestra La cantidad De búsquedas Que tenemos Hace un año Desde el 2022 De octubre Hasta octubre Del 2023 Y nos muestra Justamente Las fechas Donde se han generado Mayor cantidad De búsquedas Esto aparentemente Sube Justamente En esta época Hay un periodo En donde no hay Mucho interés Y Las regiones De donde se están Buscando Principalmente La séptima Séptima región Aquí yo podría Comparar También Con Otro tipo De Por ejemplo Busquemos algo Que puede ser Más común Como Mascotas Yo tengo La tienda De mascotas Como término De búsqueda Aquí veo Un comportamiento A lo largo del tiempo Veo las regiones ¿No es cierto? Donde más se busca Y Las búsquedas Relacionadas Expo Mascotas La super tienda De mascotas Estelares Nombres Para sushi Mascotas Seguro Mascotas BSI Lavamax Mascotas Esto también Es contenido Si yo tengo Una tienda De mascotas Tengo que hablar Del seguro De mascotas De los lavados De mascotas De la mascota Virtual ¿No es cierto? Porque de esa manera Voy a ir atrayendo La búsqueda Y de esa manera Voy a poder Utilizar estas palabras claves En mi contenido ¿Sí? Super Entonces vamos a ir ahora Al WhatsApp Ya vimos ¿No es cierto? Cómo podíamos alimentar De contenido Nuestro producto La descripción del perfil De nuestra red social Los títulos que utilicemos En las descripciones También ser bien descriptivo ¿Ya? Por ejemplo Si yo digo Yo podría tener un título En una página web La 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 empresa número uno De la región Por ejemplo ¿Sí? La empresa número uno De la región Y Otra página Que diga Como título Hacemos pan Hacemos pan fresco Todos los días ¿Sí? Descriptivamente El título Que está mejor hecho ¿No es cierto? Es Hacemos pan fresco Todos los días O Incluso podría decir Hacemos pan fresco De masa madre Todos los días Aún más Descriptivo Me va a servir Mucho más En la búsqueda O sea Digamos El robot Va a entender De qué se trata Más Ese contenido Que Si yo digo Oye La empresa número uno De la región Porque Al decir eso No estoy diciendo nada La verdad No digo Qué es la empresa No digo En qué región No digo Qué es lo que vendo De qué se trata En el buscado No sabe Quiénes son mis clientes Cuáles son las palabras claves ¿Sí? Entonces Cuando hago una descripción De mi producto De mi servicio Tengo que ser Descriptivo En las palabras Que utilizo Y ojalá Basarse En las palabras claves Que utilizan Las personas Al buscar Mientras más genérica La palabra clave Nos va a ayudar A conseguir Más cantidad De búsquedas ¿No es cierto? Y más específica La palabra clave Nos va a ayudar A conseguir Más clientes ¿Sí? ¿Por qué? Porque Por ejemplo Nosotros podemos Sigo Por ejemplo La mascota ¿No es cierto? Yo puedo tener una tienda De mascotas Y si Digamos Pongo Contenido Genérico De mascotas No necesariamente Voy a llegar A las personas Que quieren Comprar una mascota Sino que puedo llegar A personas Que quieran Saber de la salud De la mascota Que ya tienen ¿No es cierto? Quieran Buscar información Para un estudio En contra De la mascota Y no necesariamente Quieren comprar ¿Sí? Entonces Si soy más específico En venta De mascotas De Compro Vendo Ese tipo de palabras También Nos ayudan A especificar La búsqueda Que hay gente Que está solamente Buscando información No 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 llega A nuestro contenido No nos interesa Que lleguen Las personas Que tienen más Que estén más cercanas A la A la venta Entonces Vamos a Vamos a proyectar El El contenido Déjenme buscar Acá la aplicación Por aquí Como les digo Estamos un poquito Lento de conexión Vamos a ver A la venta Acá Y acá Vamos a conectar Y vamos a Whatsapp Bien Entonces acá En Whatsapp Que me imagino Ya están viendo Lo primero que vamos a hacer Siempre Vamos a la ruedita Dentada Ahí al menú De configuración Y Podemos Entrar Directamente A Las herramientas Para la empresa Ya Vamos a entrar Directamente aquí A herramientas Para la empresa Y en herramientas Para la empresa Yo les comentaba Que podíamos Vincular O configurar Nuestro perfil ¿No es cierto? Foto de portada Foto de perfil El nombre De la empresa Número De teléfono La descripción De la empresa Los días Que atendemos Esto es lo mismo Que deberíamos tener Después nosotros En nuestro perfil De Google Business Cuando levantamos El perfil De negocio En Business Esto ya lo tenemos Configurado Lo importante Es que la información Sea la misma Para que no le haga ruido Al usuario Cuando Oye el domingo O el sábado En la mañana O el viernes Aquí yo En Whatsapp Aparece cerrado No le sea Raro No le sea Confuso Si en una parte Aparece abierto Y en otra parte Aparece cerrado Al usuario Le va a aparecer Confuso Y le va a aparecer Confuso También al robot Acuérdense que Lo primero El robot Va a leer esto Va a decir En este Whatsapp Tiene una información Distinta al perfil De negocio Me demora un poco Más de mostrarlo Y voy a privilegiar Los que Yo veo que la información Está bien configurada Entonces estos pequeños detalles Hacen marcar la diferencia Oye Nadie Ve mi contenido ¿No es cierto? Aquí obviamente Lo estamos haciendo A nivel de Whatsapp Donde de alguna manera Tengo que ser un poquito Más Comunicativo Es decir Vamos a generar un grupo Vamos a generar un mensaje Pero tomémoslo como norma Para toda la generación De contenido Siempre Primero tengo que pensar Oye este contenido ¿Dónde lo voy a publicar? ¿Cómo me reconoce El robot De esta aplicación Donde yo estoy publicando? Y después en base a eso Se lo va a mostrar Al resto de la gente Y para eso Tengo que ser coherente Con los contenidos Que tengo En las diferentes aplicaciones Vinculadas La dirección del lugar Si Si no tiene oficina No es necesario Que ponga una dirección O puede no mostrar ¿Ya? Y si tiene En este caso Un perfil ¿No es cierto? De red social Lo podemos también Vincular En la parte Del sitio web En el catálogo En el catálogo Podemos administrar Los productos Y servicios ¿Ya? Y también Es bueno ¿No es cierto? Configurar La categoría De la empresa Eso también Nos va a ayudar A las búsquedas ¿Sí? En mi caso De educación ¿No es cierto? Que está Digamos como Servicios De consultoría Podríamos buscar De hecho Consultoría Déjame ver si está Organización De lucro Automóviles Viajes Lugar Hotel Finanza Educación Servicio local Belleza Compra y venta Alimento No Entonces Lo que más se parece Es educación Y en educación Puedo poner Escuela Escuela media Escuela Escuela No Ninguno Es Es Ninguno La verdad Ninguno En educación No está sirviendo En este caso Deberíamos ir Por Alimento Contras Hotel Viajes Otro Claro Aquí Yo podría Servicio local Y Servicio Podríamos poner Un 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 No 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 La verdad No hay ninguno Que se parezca Un servicio De consultoría Finanzas Lo vamos a dejar Como educación Aparentemente El más cercano Aunque no es Una escuela Pero Lo más cercano Eso no No nos va a generar Ningún problema A la hora de configurar Solamente Es como Ya Como Nos puede categorizar En este caso Whatsapp Y en administrar Vamos a ir al catálogo Y le podemos Entrar desde acá De nuevo Si yo voy A las herramientas Para la empresa Desde el principio También tengo la opción Acá arriba De catálogo Ahí arribita Y le vamos a dar click Y acá Podemos añadir Un artículo ¿Sí? Para añadir un artículo Basta con que yo Le dé click A añadir el artículo Puedo añadir imágenes ¿No es cierto? Acá Si es Se trata de un producto Un servicio Bueno En el caso De los servicios Nosotros tomamos Hasta imágenes Digamos De banco de imagen Pero si yo tengo El producto Puedo en esta misma opción A apretar acá Tomar foto ¿Sí? Y eventualmente Bueno aquí Voy a Sacarle la foto ¿No es cierto? Al equipo Toma la fotito Y esa misma foto La puede utilizar Obviamente Ahí usted puede Sacar la foto A su producto O artesanía Le saca una foto Puede tomar Más imágenes Eventualmente Quiere sacar más fotos Y le pone Un nombre A la artículo Entonces en este caso Yo Vamos a crear Esto es un ejemplo Voy a poner Una consultoría Consultoría Digital ¿Sí? Precio Le vamos a poner Un precio De 30.000 Y descripción Vamos a poner acá Video Llamada De Consultoría Para Mejorar La Proctividad De Tu Negocio Con Herramientas Digitales Super Listo Ya tenemos la descripción Puedo poner más campos Si es que tengo Un producto Creado En alguna Página Página Web Puedo eventualmente Poner acá Y siempre También es bueno Poner un código En este caso Yo voy a poner Consultoría Digital 01 Solamente Esto después Me va a servir Para encontrar Este producto O generar Ciertas Automatizaciones Le damos Clic a guardar Y ahí Ya Me creó El Producto Si Estoy viendo Que está un poquito Un poco más lento La imagen Vamos a esperar Está guardando Y ahí Ya tenemos El producto Creado Consultoría Digital Está creado Y aparece Un reloj Porque lo tiene Que revisar Meta En este caso Para Validad Y acá abajo Tenemos el que Ya habíamos Desarrollado Si Y tengo El enlace No es cierto Que yo les comenté El otro día Les compartí Ahora Una vez que Tenemos ya Creado nuestro Producto Y lo compartimos No es cierto Al compartir El enlace Yo lo copio Lo pego Y lo puedo Compartir Con Diferentes Contactos Si Al compartirlo Ellos ya van a Poder ir Al producto Directamente Pueden ir Al producto O servicio Y Eventualmente Van a Querer Tener una Comunicación Oye De que se trata Cuéntame más Oye Lo quiero Comprar Si Donde Donde es la clase Precio No es cierto Que siempre Las comunicaciones Pone precio Precio Si bien Aunque muchas veces Lo explicamos Hay muchas personas Que igual Quieren consultarme Entonces Para poder Automatizar eso Voy a volver atrás Vamos a ir De nuevo A las herramientas Para la empresa Vamos a ir atrás Al principio Aquí otra vez Herramientas para la empresa Le damos click Y en esta parte Vamos a ir a Mensajes Si Vamos a ir a la parte de abajo No es cierto Herramientas de mensajería Y acá tenemos Las opciones Que habíamos visto La semana pasada Que tenía que ver Con mensaje de bienvenida Que es un mensaje Automático De bienvenida Para las personas Que nos hablan Por primera vez En ese mensaje Automático De bienvenida Yo podría Eventualmente Decirle a las personas Oye Te has comunicado Con el whatsapp De tal empresa Si quieres No es cierto Agendar Una reunión Conmigo Te llama A este teléfono O dale click A algún botón Si es que Eventualmente Tengo alguna Plataforma También De 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 información Y es básicamente Darle click Al mensaje de bienvenida Habilitar El mensaje De bienvenida Si Y escribir El mensaje Ya Yo aquí Ya lo tengo Escrito No es cierto Y como ustedes Pueden ver El mensaje Es una automatización Para que las personas Hagan un Paso a paso Obviamente Está un poquito largo Yo después lo aporté Este No lo tengo activo Tengo contigo el otro Pero Lo que les digo Lo cierto Es que no estoy disponible En este minuto Pero si necesitas Mejorar tu productividad Dale click acá Y es un link A una página web Si tienes dudas Puedes agendar Una llamada Por aplicación Le pongo también El link Si eres cliente Comunícate con tu ejecutivo Comercial Y si es algo personal Déjame el mensaje Y cuando lo pueda ver Te respondo Eso es para la gente Que me habla Por primera vez Ah no Yo lo tengo Lo vamos a dejar Deshabilitado ¿Por qué? Porque eventualmente Yo tengo configurado El mensaje De ausencia Ahí va a quedar Deshabilitado Y el mensaje De ausencia Que está abajo Del mensaje De bienvenida Que yo Este si lo tengo Habilitado Y se envía siempre Es Este un poquito Ya está un poquito Más corto ¿No es cierto? Hola soy el bot De Esteban En este minuto No se encuentro disponible Pero estoy aquí Para ayudarte Uno Si necesitas mejorar Tu productividad De marketing digital Dale click A este link Ahí se van A mi página web Digamos A la página web De la agencia La verdad Esto El profesor bot Todavía no está configurado acá Pero porque No tengo un sitio web Donde llevarlo ¿Sí? Quieres ver Todos los servicios De la agencia La página web Si eres alumno Comunícate con el mail De la institución Y si es algo personal Dejame un mensaje Y cuando lo pueda revisar Te respondo Entonces De alguna manera Como les digo Genera Una respuesta A esa persona Que Llegó por algún anuncio Porque dio Nuestra comunicación Quiere establecer Una comunicación Con nosotros Y tal vez En lo personal Yo no tengo Una asistente O una asistente Que me está respondiendo Los whatsapp Y por ejemplo En este minuto Si alguien Me habla en el whatsapp No me dan La capacidad Para poder atenderlo Eso Lo saben También mis clientes Y saben que Yo no utilizo whatsapp Como una herramienta De comunicación directa Con ellos Pero si Hay clientes Cuando recién Me están contactando Que eventualmente Me hablan En el whatsapp Y les aparece Esta respuesta Entonces Una Tienen una forma De ir directamente A la página web Indirectamente Agendar conmigo Una segunda etapa Sin necesidad Que yo tenga Que darle tiempo Si no que Oye Lo pueden automatizar Dándole click A los diferentes links Yendo a los lugares Donde yo le digo Que se pueden registrar Y por otro lado Me queda El contacto De la persona guardada Entonces al final del día O temprano El otro día Así que ese día No alcancé a revisarlo Tengo el whatsapp De la persona Como voy a responderle Hola Ahora te respondo ¿No cierto? En base a O si quieres Realmente Comunicarte conmigo Y les vuelvo a enviar El link ¿No cierto? Para que Para que sea gente Nosotros podemos crear Estos links De agendamientos También desde el business ¿Ya? Entonces Cuando tengamos preparado Nuestro whatsapp business Perdón Nuestro Google business En mi negocio En google Podemos Desde el link A mi negocio En google Vincularlo Desde whatsapp ¿Ya? Vamos a hacer Esta misma lógica Aquí cuando yo les digo Oye Dale click acá ¿No cierto? Ahí anda mi página web Nosotros le podemos Decir a las personas A través del mensaje De whatsapp Automático Visita mi perfil De negocio en google Y ahí puedes Ver todos mis productos Puedes agendar Puedes conocer La ruta de acceso Al Digamos el mapa Para llegar a la tienda Etcétera Etcétera Esto tiene que ver Con cuál es El ciclo de vida De mi consumidor Yo tengo que ayudarlo ¿No cierto? A que su proceso De compra Sea más fácil Entonces ya Ya genero Esa automatización De decir Oye yo no tengo Que estar Todo el día Pendiente del celular Porque alguien Me habla por whatsapp Le dejo la tarea Configurada La respuesta Le digo Oye si quieres Esto a esto Si quieres Esto a otro Esta es la ruta Trata de hacerlo solo ¿Cierto? Y si no puedes Yo te puedo Te puedo ayudar Pero eventualmente Vamos a educar A nuestro público Que se genere una cierta Automatización Vamos a aprender Nosotros también A automatizar Y vamos a conseguir Generar un ahorro En tiempo ¿Qué más? Tenemos como herramienta De comunicación Las respuestas rápidas Aquí abajo De mensaje de ausencia ¿Cierto? Vemos respuestas rápidas Entramos a respuestas Rápidas Y yo tengo configurada Una respuesta rápida Que es gracias Gracias por preferirnos Esperamos poder servirte Nuevamente Entonces ¿Qué es una respuesta rápida? Es un atajo Es un atajo Que yo puedo crear En el teclado Solamente escribiendo La barrita Backslash Mira Aquí se crea La respuesta rápida Yo puedo crear Para otro tipo ¿Cierto? Aquí con el botón más Como el atajo ¿Cierto? Que sería Lo que tengo que escribir En esta respuesta rápida O el título Que va a tener Vamos a poner Como una respuesta rápida Promoción Si yo quisiese Hablarle a alguien De la promoción ¿Ok? Y el mensaje Es Puedes Participar De un 15 Por ciento De descuento En Tu Primera Compra ¿Ya? Entonces Yo Yo quiero Digamos Entregarle A cada cliente La primera vez Que se contacta Conmigo Le quiero entregar Un 15% De descuento En su primera compra Y claro Para tener que estar Repitiendo A cada uno ¿Cierto? El mismo mensaje Que me va a tomar Tiempo escribirlo Genero este atajo En ese atajo Hasta puedo Adjuntar archivos ¿Ya? Así que Oye yo Te voy a adjuntar Un PDF ¿No es cierto? Con el detalle De la promoción O te voy a adjuntar Una fotografía Con El El Producto En este caso Mira yo voy a ir Vamos a buscar De hecho Algún archivo Que voy a compartir Saqué Saqué Una foto A mi me gustan las motos Saqué Una foto A una moto Vamos a compartir Ese archivo Solamente a modo De ejemplo Y le doy Clic acá Entonces En la En la Respuesta automática Ustedes se fijaron Yo puse Ya puse La fotografía Y puse El Pueden participar El texto ¿Cierto? De un 15% De descuento En tu primera compra Como si este fuese El producto Que estamos vendiendo Le doy clic aquí A guardar Entonces ¿Cómo lo utilizo? Ya tengo Tengo dos Respuestas automáticas La de gracias Y la promoción Voy a ir al chat Voy a abrir Mi negocio En Google Maps Que es el chat Que tenemos Que tenemos Con ustedes ¿No es cierto? Sí Creo que sí Sí Bien Y acá Voy al panel De mensajes Entonces Cuando Quiera ir a buscar Los atajos Voy a Buscar el Backslash Que este Digamos Barrita ¿No es cierto? Que va opuesta Vertical un poquito Lo que hay en el backslash Y ahí se fijan Que me aparecen Las respuestas rápidas Gracias Promoción Incluso Está configurada También la dirección Y solamente Yo tengo que Presionar Aquí en este caso En promoción Y enviar ¿Ya? Y les va A llegar el mensaje A todos ustedes A través de WhatsApp Con La foto ¿No es cierto? De la moto Puedes participar De 15% De descuento En tu primera Contra Y esto De una manera Rápida Para tener Todas las respuestas Preconfiguradas De eso Oye Todos los días La gente me pregunta Lo mismo Que cuándo Que cómo Que por qué Esto Ok Voy a guardar Mis respuestas rápidas Y cuando alguien Me pregunte Le doy ¿No es cierto? De nuevo Voy a Al menú De texto Busco La barra De backslash Es una barra Que está un poquito Caída Y de nuevo Voy a Me aparece Todas las Digamos Los textos Preconfigurados Que yo tengo En este caso Le voy a poner aquí Otro nuevo Gracias Enviar Y rápidamente También Les puedo enviar Ese mensaje Sin necesidad De generarlo De escribirlo No sé ¿No es cierto? Teniendo eso Previamente configurado Bien De esa manera Podemos también Generar estos mensajes De una manera Más rápida Vamos atrás Volvemos a las herramientas Para la empresa Y vimos El mensaje de bienvenida Mensaje de ausencia Vimos respuesta rápida Y ahora Vamos a ver Las etiquetas Que es la forma Cómo vamos a organizar A nuestros clientes ¿Por qué? Porque no todos Los clientes Están en la misma etapa ¿Sí? Nosotros tenemos que entender Que el proceso de venta Es un proceso Que pasa por etapa O sea Primero hay una etapa De reconocimiento Donde el cliente Se entera De que existo Entonces Oye Hay un negocio Que hace esto Luego de esa etapa Cuando él ya me conoce Me dio Hay una etapa informativa O de interacción Donde conversamos Con el cliente Le hacemos saber De qué se trata Nuestro negocio Le enviamos un mail Con información Le damos una prueba Gratuita ¿No es cierto? Nos Interactúa con nosotros En una red social Toma una prueba Del producto Hay una etapa previa ¿No es cierto? A la compra Es una etapa de interacción Y luego viene la etapa De toma de decisión ¿No es cierto? La etapa de compra La etapa de acción Y en esa etapa De acción Yo soy más incisivo Ahí es donde le hago La oferta En esa etapa Le doy la promoción Le ofrezco El delivery gratis ¿Sí? Le digo que se lo llevo A la casa Que se lo entrego Armado Que el despacho Es gratis Que tiene Tres meses De gracia Que puede pagar En cuotas Todo lo relacionado Con esa última etapa Ya no lo tengo Que convencer Sobre el uso del producto Digamos lo convencí En la segunda etapa En la interacción Ahora tiene que ver Más con la Decisión de compra Y esa decisión de compra Muchas veces pasa Por el La parte económica ¿No es cierto? Por el valor Por el delivery Por el tiempo Que se demora En llegar el producto ¿No es cierto? Por la calidad De la entrega El servicio de entrega La postventa También Son ganchos Que yo tengo que Tener en las En las etapas Digamos de toma De decisión Las últimas etapas Entonces Siempre que piense En una venta Tengo que pensar Que la venta Se hace en etapas Yo puedo hacer Todas las etapas Tal vez en Un minuto O en 30 segundos O me puedo demorar Tres meses También ¿Sí? Esto tiene que ver Con el producto O servicio Que nosotros compramos Si yo compro Un super 8 A la salida Aquí en una casa En un casino En un kiosco La toma de decisión De la compra El super 8 Me tomó 5 segundos Pasé Lo vi Despertó Algo en mi cerebro Dijo Cómpralo Listo Lo compro Ni siquiera lo pensé Pero si yo tengo Que comprar una casa nueva Invertir en una propiedad ¿No es cierto? Comprar el auto No es algo que yo vaya Digamos de la noche a la mañana Con mucho dinero Que uno tenga Digamos algo Compara Ve Evalúa Por último Preguntarle a la familia Si se quieren cambiar de casa Entonces esa toma de decisión Demora más El proceso De decisión de compra Es más largo Y las etapas son diferentes Incluso puede que pasen En momentos distintos Eso los corredores De propiedades Lo saben muy bien No es lo mismo La captura Del dueño De la propiedad Con lo que tienen que hacer En el tiempo ¿No es cierto? Y luego la visita A veces demora La toma de decisión Pero hay mensajes Para cada una de esas etapas Yo tengo que poder hacer Lo mismo Con mi producto O mi servicio Oye ¿Cuál es mi mensaje inicial? ¿Qué es lo que le voy a decir A la gente que no me conoce? Ok Una vez que me conoce Que me conoció la gente ¿Qué es lo que ahora me toca decirle? Y una vez que ya me conoce Sabe de qué se está en mi producto Interactó conmigo Si ya me marcó Su interés Vino Me llamó Visitó Me dio Seguir a la red social Lo tengo en el grupo de WhatsApp Ahora ¿Qué necesito Para que se decida por Comprar? Esas son las etapas Y acá en etiquetas Le vamos a dar clic a etiquetas Yo tengo Esas etapas Preconfiguradas Entonces Como primero Digamos Etiqueta Tengo mensaje A partir de un anuncio Esto es básicamente Para identificar A quienes son los que llegaron Que me hablaron Por un anuncio de pago Por una campaña Que se puede hacer ¿Ya? A diferencia de los que llegan Como nuevos clientes Que Pasa ¿No es cierto? Que a veces Oye Me habló de otra persona Que tiene una cotización ¿No es cierto? Lo voy a asignar Como nuevo cliente Cuando Tengo el pedido Hecho O sea Aquí ya deja de ser Un 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 prospecto ¿No es cierto? Deja de ser un Un lead Y pasa a ser un lead Calificado ¿Por qué? Porque ya hay una petición De un servicio Un producto Y cuando hay un pedido Hecho Hay un monto Asociado Entonces aquí ya puede Empezar a Forcastear Esto los vendedores Lo saben muy bien Cuando Pueden proyectar Oye ¿Cuánto voy a vender De aquí a fin de mes? ¿Cuánto voy a vender De aquí a tres meses? ¿Cuánto voy a vender De aquí a seis meses? ¿Cuánto voy a vender En un año? Es un vendedor Que digamos Que sepa hacer la pega Te lo puede decir Sobre su negocio O su empresa Ya tiene un plan De desarrollo De ese producto En un año Por lo tanto También Digamos Tiene Tiene que Poder cuadrarlo Con los clientes Que ya vaya Cerrando En ese caso Que tenga Con los pedidos Hechos Porque después Claro Pasa el tema Del pago ¿No es cierto? Y también Entonces puede atrasar Y es otro tema Muy en burro Hoy día ¿No es cierto? Que los pagos Se atrasan Sobre todo Yo en lo personal Aquí hablo De temas de marketing Muchas veces Las empresas Como que lo ven Como en la última línea Pero Aquí también Lo puedo administrar ¿Quiénes son los clientes Que tienen pagos pendientes? ¿Quiénes han pagado? ¿Y quiénes han finalizado? O sea Ya digamos Entregamos Servicio se acabó O eventualmente Puedo añadir Etiquetas nuevas ¿Sí? Y esta etiqueta nueva Por ejemplo Yo voy a poner aquí Consultoría Para poder identificar ¿Quiénes son los clientes Que llegaron Por la consultoría? Puedo cambiar el color Lo voy a poner aquí En un gris Para asociarlo también A Profesor Bot Y ahí ya me quedó Una etiqueta Bien Nos quedan cinco minutos Les explico Cómo se utiliza Entonces Vuelvo atrás Esto ya lo configuramos Me voy al chat ¿No es cierto? Y yo acá Tengo un mensaje No sé por qué Me llegó hoy día De una clienta Que me dice Hola Carolina ¿No es cierto? Me dio su contacto Ella llegó Bueno Aquí pueden ver Por ejemplo La respuesta automática ¿No? Ahí se dan cuenta ¿No? Hola soy el poste Esteban Este minuto No se encuentra disponible Si quieres mejorar Tu actividad Dale click acá ¿Quieres ver los servicios? Click acá Si eres alumno A esto Si es personal A esto Entonces esta persona Ya eventualmente Puede ir Al link ¿No es cierto? Y tomar una reunión Conmigo En un link De una agenda Virtual Pero realmente Decide Oye no Mira Decido hablarte ¿Cómo estás? Soy Carolina Compañero de Cristo Pero en medio Comentario Y yo le contesto Después que veo el mensaje Al otro día De hecho me habló ayer Y lo respondí hoy Le mando un mensaje Le digo Sí mira Te ubico perfecto Me hablaron de ti Agéndame la reunión acá ¿Ya? Y ahí ya Le dejé la tarea A ella Para que me agendara La reunión ¿Sí? Pero esta es la respuesta Que eventualmente Como les digo La puede La puede realizar De Sol Y vamos a Vamos a ir acá Al contacto ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer Es añadirlo Porque yo no lo tenía Guardado dentro De mi contacto Entonces Se me voy a clic a añadir Me pongo nuevo contacto ¿No es cierto? Aquí me aparece el nombre Voy a poner Carolina Y Ya tenemos la información Digamos No necesitamos más Guardado Perfecto Aquí está El contacto Está guardado ¿Sí? Entonces ahora yo puedo Ir al contacto Fijan que le doy clic Arriba A la información de contacto Ahí va a aparecer Voy a ir al contacto Aquí estoy en el contacto Y me aparece Acá arriba Las etiquetas ¿Sí? Entonces Aquí en etiquetas Que no tiene ninguna Yo le doy clic Y le voy a poner acá Nuevo pedido Nuevo cliente Porque todavía no me ha pedido Nada Pero un cliente nuevo Entonces Le asigné esa etiqueta Perfecto Me voy atrás ¿No es cierto? Voy atrás Vamos atrás Y ahora Y ahora si se fijan Acá en el En el panel de contacto De mensajes Me aparece El nombre De Carolina Con la etiqueta abajo Que dice Nuevo cliente ¿Ya? Y en lo que yo Puedo hacer acá Eventualmente Acá también Por ejemplo Tengo acá Otro cliente Gabriel Naranjo Que también quiere Un servicio Voy a aprovechar También de Guardar Voy a etiquetarlo Aquí busco Un nombre Busco acá En etiquetas Y le pongo acá Nuevo Cliente Perfecto Volvemos atrás Vuelvo atrás Vuelvo atrás Y ya lo tengo También etiquetado Acá Lo tengo etiquetado Como el nuevo cliente Ya tengo dos etiquetas De nuevo cliente Y así Puedo seguir Etiquetando Los contactos Dentro de mi Whatsapp Para poder Identificar ¿No es cierto? Quienes son clientes Quienes son un pedido nuevo ¿Por qué me va a ayudar esto? Porque yo mañana Cuando Entra Whatsapp Y tengo que ir a cerrar Clientes Me voy a los verdes ¿No es cierto? Para cerrar los clientes Oye que tengo que cerrar El pago Porque estoy llegando A fin de mes Y me van a llegar Las facturas Y me voy a Los que tengan La etiqueta roja ¿No es cierto? Con pago pendiente Y de esa manera Podemos ir automatizando ¿No es cierto? Ciertas tareas Para hacer De nuestro Nuestro Whatsapp Una herramienta ¿No es cierto? De automatización ¿Sí? Súper Ahí los Un minuto antes Para preguntas Consultas Profe Marisol Acá Profe Pero a mí me sale En el Me sale Pagado Este El que hemos Ustedes Pagado ¿El Whatsapp? No Whatsapp es la versión No No La herramienta Digamos Para Hacer Todo El La página Digamos Y colocarla Google No 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 hay No hay No hay ninguna Herramienta De pago Hasta el minuto Que ya hemos Revisado Son todas Herramientas Gratuitas Ya Me empiezo Entonces Ya Claro Son todas Serían más o menos Parecido Que estaba Mostrando Pero Me 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 La idea Que Entré A A A A Una Página Equivocada Digamos Porque Me salían Distintos Precios Para No Tenga cuidado Porque Hay muchas Páginas Que Se Digamos Se Posicionan Con palabras Claves Que son las Mimas Que nosotros Estamos Buscando Y Y Hacen Que Aparezcan Estas Páginas De pago O aplicaciones De pago En los Primeros Lugares De búsqueda De Google Entonces Uno Se Oye Busco Whatsapp Para Negocio Y Me Aparece Una Página Entro Y Tengo Que Pagar Entonces Que Hicieron En una Empresa Que No Ocupa Muy Buenas Prácticas Pero Sabe Cómo Funciona Entonces Ocupan La Palabra Whatsapp Como Negocio Como Para Posicionarse Ellos Entendiendo Eso Yo Les Recomendaría Siempre Que Se Fije Cuando Haga Búsqueda En Google Los Que Dicen Publicidad O Patrocinado Arriba Descártelo Váyase A lo Orgánico A lo Que Aparece Un Poquito Más Abajo Y Vea La Siempre Vea La Dirección Web A donde Lo Va a Llevar O A donde La Va a Llevar Y En Este Caso Trabajamos Siempre Con Whatsapp Whatsapp Web En La Versión De Escritorio O Puede Ser Web Punto Whatsapp Pero Hasta Ahora No Hay Ninguna Herramienta Que Hayamos Visto Que Sea De Pago Eventualmente Por ejemplo Canva Que La Revisamos Tiene Una Versión De Pago Pero Nosotros Trabajamos Con La Versión Gratuita Ya Profe La Asistencia Es La Asistencia Que Se le pone Asistencia Técnica Curso En Actividad Curso Google Mi Negocio Está Curso Está En Curso No 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 Escucho Usted Está En Curso Capacitación Usted Está En Curso Capacitar Un Curso Curso Capacitación Bien Queridos Próxima Profesor Profesor Perdón Tengo Una En El Grupo De Whatsapp Pero Vía Web No Teléfono ¿Cómo Puedo Acceder A Las Clases Grabadas Vamos Viendo Vamos Viendo Voy a Compartir Pantalla De Nuevo Vamos Viendo Yo Tengo Que Dejar Un Segundito Nos vemos A la Próxima Sesión Yo lo veo Usted Está Mi Negocio En Google Maps ¿Cierto? Sí Bien Usted Pincha Arriba Aquí Luego Luego Viste Aquí Material Curso Luego Se le va a Abrir Ahí Videos Y ahí Están Todos Los videos Que estamos Grabando Todos Perfecto Ya los vamos A tener Una Plataforma Así que Ya los vamos A tener Una Plataforma Una semana Más Va a estar Toda Una Plataforma Pero Hoy Día Está Un Éxito Bien Así que Ahí Viene Todo Todo Lo que Estamos Grabando Todo El Material Todo Todo Aquí Todo Muchísimas Gracias Bien Queridos Próxima Sesión O sea Próximo Jueves A las Por supuesto Seis y media Vamos a hacer El desafío Paso a paso Muy simple Que van a hacer Para que ustedes Puedan Tener su Certificado Así que Éxito Voy a grabar El video Espero Este video Subirlo Un ratito más Y así Usted Empiecen a practicar Así que Por supuesto Siempre Para nosotros Es un gusto Que Que estén con nosotros Que nos acompañen En su desarrollo Y Hasta la próxima sesión Éxito Gracias Hasta pronto Chao Ya gracias Hasta luego Formamos con excelencia Y con profesión Personas íntegras Que transforman el mundo A través de un modelo educativo Que pone su foco En la formación Técnico-profesional Con trayectorias Formativo-laborales Que acompañan A nuestros estudiantes Durante todo su camino Formativo Profundizando la integración Del aprendizaje Con la industria Articulando programas Formativos En distintos niveles Educación media Técnico-profesional Pregrado Y educación Continua Así Los estudiantes Construyen su desarrollo Profesional De acuerdo a su Trayectoria Intereses Y necesidades Formamos técnicos Y profesionales Innovadores Y emprendedores Íntegres Y éticos Responsables Y comprometidos Con su trabajo La sociedad Y el entorno Y con capacidad De adaptación Que les permite ser Flexibles Ante cada nuevo Desafío Nos comprometemos Con el desarrollo Territorial A través de un Aprendizaje Integrado El sector productivo De servicios Con el fin De formar técnicos Y profesionales Que respondan Y contribuyan A los principales Desafíos locales El vínculo Permanente Con empresas Organismos públicos Y otras organizaciones Permite que la formación Que entregamos Con un foco Innovador Y sustentable Sea pertinente A sus necesidades Presentes Y futuras En un contexto Dinámico Y cambiante En pleno proceso De transformación Digital En Inacap Ceo Al Paraíso Nos comprometemos A contribuir A la empleabilidad Y desarrollo Profesional De las personas De la productividad De las empresas Y del país Formando A los técnicos Y profesionales Que transforman El futuro